Buenos días vecinos, estamos aquí en la colonia Roma Norte y fíjense que detrás de mí se encuentran muchos árboles con el mismo problema que la delegación de Coajimalpa con las copas grandes que no permiten que las cámaras hagan su función en cuanto a seguridad que bueno que en Coajimalpa ya empezaron a cortar algunos árboles gracias a la presión de ustedes vecinos y de todo el grupo que sigue unido, pero creo que el problema es de toda la ciudad hay que trabajar para tener un mejor lugar para vivir que es nuestra ciudad de México aquí ni los semáforos se ven? no se ven los semáforos ustedes pueden ver que los semáforos no se notan este Felipe gracias vecino